Saludos y bienvenidos a En Serios Un Podcast, mi nombre es Maribel, como ya saben todos los lunes tenemos a un autor invitado en la sección de Review by Authors. En el día de hoy me acompaña Natalia Alicea, también conocida como la autora del Reino de la Serpiente. Así que Natalia, gracias por estar aquí con nosotros, ¿cómo te encuentras? Sí, bien, y gracias por invitarme y tenerme aquí. Bueno Natalia, ya debes saber, pero básicamente yo cuando comienzo esta sección le dejo el micrófono al autor, literalmente, así que cuéntanos un poquito de ti y a qué te dedicas. Pues mi nombre es Natalia Alicia Kieler, como ya dijeron pues soy doctora del Reino de la Serpiente y actualmente soy estudiante de la Universidad Anaje Mendes de Recinto de Gurabo y estoy estudiando Comunicaciones Generales. Perfecto. Así que, nada, ya saben, tienen que ponerle el ojito a Natalia porque nos va a hablar también de su libro y estoy súper emocionada porque nos va a hablar de su libro, al cual he escuchado cosas excelentes. Pero antes de entrar al libro, vamos por aquí. Cuéntanos un poquito de tu relación con la escritura, si tienes fuentes de inspiración en, este, puede ser relacionado a este libro, que te inspiraste en unos libros en particulares, o si tienes algunos autores que son los que te han movido a amar la lectura. Pues, al principio de todo esto, voy a ser honesta, a mí no me gustaba escribir y mucho menos leer, yo básicamente lo odiaba. Todo comenzó cuando voy a una librería, Casano Alberto, y allí pues veo una novela, la cual se llama Trono de Cristal por Sarah J. Maas, y la leí, me encantó, y de ahí yo dije, ay, yo quiero ahora escribir mis propios libros. Y pues eso fue lo que me motivó a comenzar a escribir. Cosas que me hayan inspirado para escribir el libro El Reino de Serpientes, pues, son muchas. No puedo decir que fue solo una cosa, porque fueron demasiadas. Te voy a dar un ejemplo. Los personajes de las serpientes, en mi libro, me inspiré de un video que vi en YouTube que hablaba sobre las titanoboas, que eran serpientes básicamente gigantes, que existieron en el Amazonas ya extintas. O sea, es como un ejemplo de un montón de cosas que me inspiraron. Pero básicamente yo me inspiro de todo, de otros libros, películas, series, música, fotos, experiencias que he vivido, experiencias que han vivido amigos, familia, todo, básicamente. Ok, ok. Pero básicamente tienes una gran rama de lugares donde coger la inspiración, lo cual es un problema, porque me imagino que cuando tienes que estar haciendo lo que tienes que estar haciendo, de momento, de momento, sale una idea nueva. Así que, sí. Es un mal, pero un bien a la vez. Es algo raro. Sí, sí. Cuéntanos de tu libro, cuéntanos de tu libro. Mi libro, pues, es el primero que he publicado. Es el primero de una trilogía, o sea que hay dos libros más. Ya están escritos, el segundo lo estamos editando. Y el libro trata, pues, que hay un continente. Y en este continente hay cinco reinos. Entonces, uno de los reinos se revela y causa una guerra. Entonces, como dice el título, Reino de Serpientes, hay cuatro serpientes sagradas que fueron creadas por la diosa y tienen poderes. Y le dan sus poderes a cuatro personas que se conocen como bendecidos. Entonces, estos bendecidos ahora tienen que ir y resolver el problema de la guerra, porque su deber es proteger el continente. Y pues ahora tienen que detener esta guerra. En el lapso de todo el libro se ven sus vidas de los dos personajes principales. Se descubren secretos. Se tratan temas de guerra, traición, sangre, hay muerte. También hay temas como lo que es el perdón, el amor a la familia. Y sí, se revelan muchos secretos a través de la novela. Ok, ok. Yo siempre pregunto si el libro va a ser una saga, porque me gusta prepararme emocionalmente. O sea, ok, que es bueno que me lo hayas dicho desde el principio, como que estos son tres libros. Prepárate, porque son tres libros. Y yo, ok, lo voy preparando. Sí, el segundo lo estamos editando y esperamos que al final de este año lo podamos publicar. Bueno, esperamos que sí. Así que siempre ese proceso se hace eterno. El proceso de editar y todo este proceso. Así que esperamos que todo corra bien. Y has tenido, sé que has tenido en las redes, te sigo, y sé que has ido a escuela a llevar el mensaje de tu libro, ¿verdad? Así que como ha sido esa experiencia también, porque el libro es bastante... By the way, no había escuchado esa premisa en mi vida. Pero me parece interesante lo de las serpientes. Pero no quiero entrar ahí, entramos después. Y esa experiencia de tú poder llevar la información de tu libro a las escuelas, a diferentes jóvenes, ¿qué tal ha sido eso para ti? Pues para empezar, yo no pensé que el libro iba a tener tanto éxito. O sea, los primeros años es como que tienes que llegar al público, que te conozcan, que conozcan el libro. Y es como que tanta gente se ha interesado y le ha comprado queso, como bien, no me lo esperaba, no me lo esperábamos. Y aunque no lo parezca, yo soy bien tímida. A mí no me gusta dar presentaciones orales y charlas en la universidad, todo un estrés bien malo. Pero cuando fui a las escuelas a llevar el libro, me encantó. Me encanta ir a las escuelas y poder hablarles de esto y de todos los mensajes que tiene el libro. Y me encanta ver que hay tantos jóvenes que les apasiona la lectura y la escritora. Y cuando se acercan a mí me dicen, mira, yo quiero escribir, y yo, pues hazlo. No le importa que tu edad o si crees que no puedes, yo les digo que siempre lo hagan. Es que me encanta ver que hay tanto talento en cualquier área, en las escuelas. Bueno, pues me alegro de escuchar eso porque es necesario, de verdad que es bien necesario. Yo creo que una de las cosas o de los mitos de aquí o de la comunidad que yo creo que cuando uno entra a la comunidad de escritores se da cuenta de que realmente la lectura es necesaria aquí en Puerto Rico, pero no tan solo eso, el apoyo que se le tiene a los autores. Una vez uno está presentándose y básicamente exhibiendo su trabajo, la interacción con las personas, eso cambia completamente la manera de pensar de uno. Con respecto a lo que tú dices, no sabía que aquí se leía tanto, pues eso pasa, eso pasa. Así que me alegro que hayas tenido un buen feedback dentro de que es tu primera novela, es de fantasía, y que básicamente el público juvenil ha tenido un buen agarre a tu historia, así que eso es muy bueno. Y te pregunto, ¿verdad? ¿Dónde podemos conseguir tu libro, redes sociales? Cuéntanos. Pues mi libro está disponible en Amazon, en librerías Casa Norberto, de Bookmark y Tazas y Portadas. Y mis redes sociales, tengo TikTok e Instagram, y tengo el mismo nombre para las dos cuentas, es natanialicea.author. Si me quieren seguir. Perfecto, así que te agradezco mucho que estés aquí en este espacio, y a mí por ahí se escuchan mis bebés. Te agradezco mucho que estés en este espacio, de verdad que me encanta conocer a nuevos autores, y nada, así que nos estaremos viendo pronto, entiendo yo, ¿verdad? Así que muchas gracias, y para los que nos están escuchando y nos están viendo, recuerden que la información de Natania va a estar en la descripción de este video, o de este audio, donde quiera que nos estés escuchando. Así que muchas gracias, y hasta el próximo episodio. Saludos, hemos concluido el episodio del día de hoy. Te recuerdo que si eres autor y te gustaría estar en este espacio, no dudes en escribirnos. También puedes llenar el formulario en Linktree.com, en Serio Books, donde dice Got Interview. Ahí le vas a dar, vas a llenar el formulario y nos pondremos en contacto contigo. Y si eres fanático de la literatura, quieres seguir conociendo sobre otros autores, puedes darle, seguir a nuestro canal de YouTube, darle a la campanita para que te notifiquemos cuando tenemos un autor aquí invitado, y también nos puedes seguir en nuestras redes de Facebook, Instagram y Spotify. Así que muchas gracias y hasta el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!